En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. De lo que viene aconteciendo en diversos tópicos de la vida política dominicana. Hoy quiero hablar con ustedes, el caudillismo y el trujillismo son como la hierba mala, no mueren en la República Dominicana. Los dominicanos, como en el resto del Caribe y el continente, nacimos y nos criamos dentro de la tutela del caudillismo, con gobernantes pro dictadura y aunque debemos reconocer ciertos avances, todavía no escapamos del fantasma de la tutela política antidemocrática. En esta ocasión, vamos a referirnos al perredeísmo histórico, al que ayudó a fundar en el exilio el expresidente Juan Bosch y otros patriotas dominicanos antitrujillistas que vivieron en el exilio, tan merecedores de respeto y admiración como el que guardamos en nuestro corazón para el fenecido líder político Juan Bosch. Un dato histórico que tratamos de odiarlos, que conocemos el perredeísmo a los perredeístas o que militaron en el partido revolucionario dominicano PRD que se fundó en La Habana, Cuba en 1939, no era el mismo que llegó el 5 de julio de 1961 a la República Dominicana. Ya ese PRD histórico y antitrujillista se había escindido con la deserción de prestantes luchadores combatientes contra la tiranía porque Juan Bosch había tratado de imponer y hacer valer su autoridad caudillista. Y aún peor, el PRD que encabezó don Ángel Miolán, Ramón Castillo y Nicolás Silfa era el partido democrático que los dominicanos creíamos que era el PRD que encabezaba a Juan Bosch como líder y caudillo. Era un partido dividido desde Cuba. Las rabiacas de Bosch se hicieron tan frecuentes e impositivas que comenzó una purga dentro del perredeísmo donde Bosch no quiso saber de aquellos dirigentes que se esforzaron igual que él porque le hacían sombras a sus aspiraciones presidenciales. Esa malquerencia llegó tan lejos que en las elecciones de 1962 el PRD ganó con el voto de los trujillistas auténticos y con poca participación de los votantes democráticos y el pueblo en general que terminaba de eliminar a Trujillo y su dictadura de 31 años. Las peroratas rurales con las que el profesor Bosch realizó su corta campaña terminó convenciendo a los trujillistas que la mejor opción por el momento era sufragar por la candidatura de Bosch que prometió borrón y cuenta nueva. Es decir, que el gobierno siete mesino de Bosch nunca contó con el respaldo del pueblo sencillo y liberado de una dictadura sino más bien con la casta trujillista que Bosch encontró intacta. Es decir, que las cosas no salieron como se esperaban. Los perredeístas quienes gobernaron fueron los trujillistas y algunos familiares y parientes del profesor Bosch. A veces, en el transcurrir de la lectura me pregunto ¿Por qué se disluyó tan rápido la popularidad del profesor Juan Bosch y mentor del PRDismo? La respuesta es sencilla. El mismo Bosch se encargó de que le dieran un golpe de estado a los siete meses de su gobierno. No quiso nombrar en su gobierno a los técnicos y profesionales del PRD y prefirió aislarse y romper los canales de la diplomacia internacional. Bosch solicitó al comité ejecutivo del PRD que le permitieran gobernarse los perredeístas y a los pocos que nombró lo designó en cargos de segunda categoría y en lugares lejanos. Un nombramiento de castigo fue el que le ofreció al profesor Miolán en un país del continente africano como era natural y siendo Miolán el verdadero líder del PRD lo rechazó y decidió vacacionar por un par de semanas en Nueva York. Miolán que viajaba como embajador se reunió con un grupo de PRDistas y activistas en la Gran Manzana y nos explicó la situación. Bosch un político soberbio y caudillista no le perdonó a Miolán el desacato y hasta trató de involucrarle en una supuesta invasión haitiana que invadiría presuntamente a la República Dominicana. Como era un invento de Bosch y su camarilla nunca más Miolán y Bosch volvieron a ser amigos o compañeros de partido. Fue a partir de ahí que el profesor Miolán inscribió la cuarta posición del PRD con la que llegó a convertirse en ministro de turismo del gobierno de Balaguer en 1966. En el interín del retorno a la constitucionalidad con Bosch a la cabeza Miolán se mantuvo en el anonimato y luego del 24 de abril de 1965 que estalló la revolución y la intervención militar que llevó 42.000 marines para evitar el comunismo bochista que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le atribuía a Bosch Miolán no levantó un dedo para defender a Juan Bosch. Hay que refrescarle la mente a muchos perremeístas que piensan que haciéndole la contraria y oposición a toda iniciativa del presidente Luis Abinader pueden pescar en río revuelto. Ramón Albulquerque y el expresidente Hipólito Mejía son los dos personajes que más daño están haciendo al gobierno de Abinader. Estos viejos robles del trujillismo son caudillistas resentidos y polémicos y cada uno por su parte está minando la base popular del presente gobierno del PRM. Estos viejos descrépitos y caudillistas no encuentran nada bueno del gobierno porque lo que querían era pernotar en el Palacio Nacional pero no lo lograron y como dice el argot popular Dios no libre de un caudillismo lujillista del talante de estos benefactores de la oposición. Así de simple hay conspiración desde el PRM contra el gobierno de Luis Abinader no es un gran gobierno pero el país no toleraría un golpe de estado de una manera abrupta y súbita y parece que gente dentro del PRM está tratando de llenar de chinchas la silla y sacar de una vez y por todas a Luis Abinader del Palacio Nacional. Gracias. Gracias por acompañar. Hasta entonces.